Desde que asumí la vicepresidencia he tenido constantes ataques. Un día después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, la liberara de sus funciones, María Alejandra Vicuña renunció a la vicepresidencia de Ecuador. Yo no me he aferrado jamás a ningún cargo ni lo haré. Liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa. Presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. María Alejandra Vicuña, de 40 años y quien asumió oficialmente la segunda magistratura el pasado 6 de enero, afirmó que la decisión de renunciar fue tomada tras una profunda reflexión. En este momento de mi vida, creo que como sociedad no podemos y no puedo tolerar tolerar tanta mentira usada para afectarme, para humillar, tanto insulto recibido, en especial a lo largo de las últimas semanas, no solo contra mí, sino contra lo más preciado que alguien puede tener, su familia. Todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. Su dimisión irrevocable al cargo la dio a conocer a través de un comunicado y un video de más de seis minutos. Dijo que no se va a prestar para abonar a diversos rumores. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita. Ella cuestionó además que 77 legisladores le hayan pedido en la Asamblea Nacional su renuncia sin haberle solicitado su comparecencia. Sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación, violentando el más elemental derecho al debido proceso también para asuntos políticos. Dijo que se defenderá como ciudadana y no desde la vicepresidencia. La ahora ex vicepresidenta es investigada en la Fiscalía por la denuncia de un ex colaborador, según el cual Vicuña recibía depósitos en su cuenta personal de funcionarios que colaboraban con ella cuando se desempeñaba como asambleísta. María Alejandra Vicuña admitió esos depósitos como aportes para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Rechazó que esos dineros fuesen una forma de pago a cambio de mantener en los puestos a dichos trabajadores del Estado. También reconoció que los depósitos se hacían en su cuenta bancaria.